Diego Macitelli es doctor en física, ya con eso yo me amilano, pero encima es profesor del Instituto Balseiro e investigador del CONICET. El Instituto Balseiro, para el que no conoce, es un lugar donde se estudia para ingeniero nuclear, para ingeniero en telecomunicaciones, para físico, para bioingeniero, para ingeniero médico, ingeniera médica también, no sé por qué los dije todos en masculino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Diego? Gracias por venir. ¿Qué tal Alejandro? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. ¿Y se vienen a decir que hay chicos y chicas? Sí, 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 sí. Porque en general las ingenierías son medio vestuario de varones, pero está cambiando eso, ¿no? Está cambiando, pero siempre hay históricamente un mayor número de varones que de chicas. Contame, ¿cómo está el Balseiro? ¿Están pudiendo funcionar adecuadamente? ¿Se están quedando sin profes? Porque la vez pasada entrevisté a uno que se fue a España, uno que laburaba temas de inteligencia artificial. Sí, y bueno, la situación está complicada porque, como en todas las universidades, los sueldos están perdiendo mucho frente a la inflación y entonces hay gente que busca otros caminos, ¿no? Y hay gente que se está yendo. Entonces, sí, vos mencionaste el caso de Luis Moyano, que es un colega que se fue hace poco y que es una pérdida enorme para el instituto y hay algunos casos más. Él me contaba que por el laburo estrictamente de docente en el Balseiro, ganaba algo así como 250 lucas, pero que si a eso le agrega, o sea, su ingreso general, que incluye también un cargo en la Comisión de Energía Atómica, de la que depende el Balseiro, ¿no? Sí, el Balseiro depende de la Comisión de Energía Atómica y de la Universidad Nacional de Cuyo. Es una bidependencia. Bueno, pero me decía que entre todos junta un palo y medio. Sí, 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 sí. Para alguien que tiene más o menos 10, 15 años de antigüedad, o sea, una persona de 40, 45 años, ese es el sueldo. ¿Y se puede vivir con eso en Bariloche? Y no, la verdad que no. Es muy justo. Es muy justo. Qué bueno un alquiler. Decime lo que te acuerdes, ¿no? Sé que no sos un inmobiliario, pero... ¿Cuánto vale un alquiler para una familia tipo, ponele? No, sí, yo tengo la suerte de no necesitar alquilar, pero una familia tipo debe estar pagando 700.000, más o menos. Ah, ok. O sea, y si a eso... Si a eso le sumás prepaga, por ahí alguno que tenga que mandar a un colegio privado, porque en general los públicos son turno simple, ¿no? Claro, sí, esa es una complicación. O sea, o tenés que combinar un turno simple con alguna otra cosa, o una escuela privada de turno completo. En cualquier caso, hay que gastar en educación. O sea, ya entre lo que insumen los pibes y el alquiler, se te fue el palo y medio. Exactamente. No comes, no te moves, no te vestís. Y además que es complicado, hay, por periodos, hay crisis habitacionales, en el sentido que además es complicado conseguir alquilar, digamos. Bueno, eso me contaba mi hermano Fer, que es sociólogo, es urbanista. Ahora me imagino que debe haber aflojado un poco por la caída del turismo extranjero. Pero me decía que había un lío bárbaro con Airbnb y con las plataformas de alquiler, porque, claro, dieron de baja todos los alquileres tradicionales para toda la gente que vivió acá. Claro. Eso, a ver, no quiero ser injusto tampoco. Es cierto que ahora la motosierra le está pegando fuerte a la educación y a todo en general del Estado, pero ¿cuánto se ganaba antes? O sea, era una situación, aunque sea un poquitito más soledad. Claro. A ver, yo, un estudio que hicieron unos colegas míos ahí simplemente mirando la evolución de los sueldos y la evolución de la inflación, es que en el último año perdimos más o menos el 35% del poder adquisitivo. Claro. De ese orden. Entonces es complicado. Es un montón. Otra cosa que hay que decir es que los que somos más viejos, yo tengo 39 años de antigüedad docente. Mirá. Y nuestros sueldos son más altos, pero es una cosa que reciente llega, o sea, para los más jóvenes. Claro. Perdón. Para alguien de 40, 45 años es mucho más complicado todavía. ¿Y cuántos se fueron, Diego? ¿Tenés más o menos un número? ¿Qué proporción? Y mirá, por lo que escuché, alrededor de 50 profesores pueden ser que haya. O sea, hay un total, el Balseiro tiene, todos los profesores somos dedicación simple, o sea, trabajamos 10 horas para el instituto y otras 40 horas para la Comisión de Energía Atómica, el CONICET, INVAP, alguna... O sea que de esos, del orden de 200 profesores de dedicación simple y prácticamente un cuarto, probablemente entre un tercio y un cuarto se fueron en el último año, según lo que... Ah, tremendo. Es una diáspora. Entre eso y jubilaciones y sumado de las dos cosas. Sí, sí, como sea, pero es un éxodo total. Y en cantidad de alumnos que están entrando a, no sé, sé que tienen grado, maestría, doctorado, todo, ¿eso también cayó? No, ahí se ve lo siguiente, mirá, por lo que yo sé, los ingresos a carreras de grado se mantienen. Bien. Se mantiene. Tanto la cantidad de postulantes, porque hay un examen de ingreso, como la cantidad de chicos que ingresan, chicos y chicas que ingresan, que es alrededor de entre 50 y 60 por año. Ahora, donde se ve una diferencia es en el posgrado. O sea, muchos de los estudiantes que terminan una carrera de licenciatura en física, por ejemplo, o una ingeniería, suelen quedarse a hacer un posgrado, que puede ser una maestría o un doctorado. Y ahí bajó, bajó el número, porque también lo que está pasando es que los alumnos y alumnas que se reciben ven que buscan otros horizontes, digamos. Ah, ¿se van a hacer el posgrado afuera directo? O afuera, o se van directamente a trabajar. Hay mucha gente haciendo trabajo remoto, por ejemplo. ¡Qué loco, qué loco! Empresas en el exterior. Claro, claro. Bueno, esto de que trabajan en combinación con el INVAP explica un poco esto del complejo, del polo científico-tecnológico que hay acá en Bariloche, ¿no? El INVAP hace un reactor y de repente agarra a un físico que se está doctorando en el Balseiro y lo lleva a laburar ahí. Por supuesto, por supuesto. O sea, el Balseiro está inmerso, en primer lugar, en el Centro Atómico Bariloche. El Centro Atómico Bariloche tiene una gran cantidad de investigadores que están desde los que, como yo, hacemos investigación básica hasta los que trabajan en proyectos. Básica quiere decir que vos estás en el pizarrón, en la compu o en el anotador, no en el reactor. Exacto. Básica quiere decir que hacemos investigación sin tener en mente como objetivo un desarrollo tecnológico. Si le tuvieras que decir al que está viendo desde el otro lado, hay miles de personas conectadas en este momento a nuestro canal de YouTube y hay también muchos escuchándote en la radio, en todo el país, afuera. ¿Para qué le sirve a un país tener ingenieros nucleares? ¿Para qué le sirve tener industria nuclear? ¿Es un lujo que se da a Argentina o es algo que le termina generando algún otro beneficio? No, no, de ninguna manera. Es un lujo. O sea, la generación de energía nuclear, o sea, nosotros en la Argentina hay tres reactores nucleares, hay parte de la energía que usamos todos, es energía nuclear. Aparte, tener conocimientos sobre la física nuclear, la interacción entre la radiación y los tejidos vivos, por ejemplo, te da herramientas para la medicina nuclear, por ejemplo. Claro. Te da herramientas para hacer estudios muy sofisticados, para manejar máquinas muy sofisticadas que, de otra manera, serían para vos como una caja cerrada, que vos no podrías saber qué hacer, se te rompe algo, o sea, no entendés lo que estás usando, digamos. O sea que, por un lado, la importancia de los conocimientos en el área de la física nuclear y más generalmente los conocimientos en ciencia, ¿no? O sea, tener ciencia no es un lujo en un país como la Argentina, de ninguna manera. Bueno, me contaban que el INVAP le está preparando un reactor de radioisótopos médicos a Países Bajos. Le van a exportar un reactor que produce radioisótopos medicinales. Y, te soy franco, no te sabría decir para qué los usan, pero suena muy sofisticado. ¿Qué es para radioterapia? Claro, o sea, por ejemplo, hay estudios en los cuales a vos te inyectan material radioactivo para después observar cómo ese material radioactivo atraviesa cierta parte de tu cuerpo con unas máquinas especiales y a partir de ahí ver el estado de tu cuerpo, digamos. Y si no tenés la base de esa tecnología, te la tenés que comprar llave en mano, compras la máquina que lo hace y entiendo. Por ejemplo, déjame darte otro ejemplo muy importante. Pegado al centro atómico, hay un centro de salud que se llama Intecnus, que es un centro donde se hacen tratamientos de cáncer, tratamientos de radioterapia. Y eso está hace pocos años y que eso esté ahí tiene mucho que ver con que el centro atómico esté en Bariloche y a su vez con que el Instituto Balseiro esté funcionando, ¿no es cierto? O sea, es muy importante para la región y para el país. Diego, gracias por venir, gracias por traernos el testimonio. Un abrazo a todos los que laburan ahí en el centro atómico Bariloche, que sabemos que muchos escuchan Pasaron Cosas y bueno, sigan adelante, que siempre los tiempos malos pasan. Exactamente. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Bueno, son las 3 de la tarde. En la próxima hora, hasta las 4, vamos a seguir transmitiendo desde aquí, desde Bariloche, vamos a hablar de arte con nuestro queridísimo Pablo Bernasconi y nos vamos a meter en una historia alucinante, el secreto atómico de la isla Huemul. Una historia que tiene nazis, que tiene paredes de 2 metros, que tiene peronismo y que tiene también, por supuesto, mucha ciencia.